La asociación de Petróleo y Gales responde a Petro, esa asociación es la asociación que dirige el doctor Lloreda, donde le dejo claro que el petróleo sí produce empleos y por supuesto ayuda al tema de riqueza del país, y que no es un veneno, escuchemos lo que dijo Francisco Lloreda en las últimas horas. El petróleo no es veneno y no es cierto que esta industria no genere empleo, ¿qué dirán las 100.000 personas? El petróleo no es veneno y no es cierto que esta industria no genere empleo, ¿qué dirán las 100.000 personas que trabajan en la industria y los más de 500.000 a lo largo de toda la cadena? ¿O será que no existen? ¿O será que no importan? Sin contar con el empleo que generan los recursos que aporta la industria. A nivel regional, a nivel nacional. Lo dice el hombre que mejor conoce el sector, por supuesto, doctor Fernando, respondiendo al presidente Petro que cada que tiene oportunidad califica al petróleo como peor que la cocaína y lo último que dijo hace unos días fue que el petróleo no generaba empleo. Todo el mundo quedó aterrado. ¿Cómo se le ocurre afirmar algo así? Algo que es evidente, además. Y el carbón, ¿no? Él detesta también el carbón. Pues uno quisiera que el carbón no fuera contaminante, lo es, es un factor contaminante, hay que manejarlo con cuidado. La tecnología se ha desarrollado inmensamente para producir ese resultado, pero el mundo se ha desarrollado con petróleo y con carbón y sigue dependiendo del petróleo y del carbón y por eso él sigue montando en avión movido por petróleo. Y cuando se traslada aquí, lo hace en automóviles movidos por petróleo. El petróleo y el carbón mueven el mundo, lo siguen moviendo. ¿Que uno quisiera que fueran otras las fuentes de energía menos complicadas de manejar? Probablemente sí. Hágalo, hágalo, pero hacerlo cuesta cuánto dinero y cuánto tiempo. Hay que invertir y hay que esperar para que superemos el petróleo que lleva prácticamente un siglo. Desde comienzos del siglo XX, el petróleo está moviendo el mundo y mueve el mundo, aunque le pese al señor Gustavo Petro. Y la cosa no es tan sencilla. Ayer leía un reporte sobre un sistema de vehículo eléctrico que se ofreció como a modo de alquiler en París, precisamente para ayudar al tema del turismo y bajar las emisiones de CO2 con uso de energías alternativas. Son unos vehículos pequeños, muy compactos, trabajan con batería, batería que no genera energía, sino que la almacena. Y estos vehículos estuvieron circulando durante unos años en Francia. Luego fueron quedando en desuso porque la gente lo rechazaba, porque estaban en mal estado. No nos pudieron volver a arreglar algunos de ellos. Y poco a poco se fueron creando patios llenos de ese tipo de vehículos de energías renovables. La gente no quiso seguir montando en ellos por muchos factores. La cosa no es tan fácil como la plantea el presidente Petro. De un día a otro vamos a terminar todos andando en bicicleta y cocinando con carbón o con leña. Bueno, sigue haciendo daño y deforestando para poder hacerlo. Eso no es así de sencillo. Tampoco ha explicado la crisis que genera el tema de energía solar sobre el suelo y el subsuelo por cuenta de que no entra el sol a la tierra. Eso también tiene unas consecuencias. Entonces, pues creo que aquí todo es discurso, todo es agenda 2030, pero poco de fondo, doctor Fernando. Aquí no dicen cuál es la disposición de las baterías que se cargan con energía para mover los vehículos. O alguien ya nos explicó qué hacen con los químicos que se generan con estas baterías. ¿Dónde las dejan? O es que esas ya no contaminan. Bueno, pero Petro lo arregla, ¿no? Le parece tan sencillo que esas cosas se arreglen. Le parece muy sencillo. Bueno, Demar. Contándonos que el presidente Petro está proponiendo que no compremos productos importados. Explíquenos eso cómo es. Pues en el marco del día sin IVA, dice el presidente Petro, que la mejor manera de garantizar que la economía colombiana avance es no comprando productos que son importados a Colombia. Él dice que si realmente tendría un efecto importante el día sin IVA, si lo que se comprara solo son o solo fueran productos nacionales. Lo dice un hombre que, pues, le hemos visto, utiliza Ferragamo, que no es precisamente de la industria colombiana, y le propone entonces al país que no compremos cosas importadas. ¿Pero en qué anda pensando este señor? ¿Nos pretende condenar a no tener la posibilidad de comprar cosas que nos gustan y que están en el mercado internacional? A ver, Demar, pero seamos precisos. ¿Está proponiendo que no compremos cosas de contrabando? ¿O está proponiendo que las cosas que se importaron legalmente dentro de un juego limpio de comercio internacional no sean compradas por los colombianos y lo está proponiendo el presidente de la república? Eso no lo puedo creer. ¿Se debe estar refiriendo solamente al contrabando, Demar? No, 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 no. Lo hace en el marco del día sin IVA y las críticas que le llovieron por cuenta de su idea de no lograr o no practicar el día sin IVA en Colombia. Él dice que definitivamente aquí el problema, si queremos ayudar a la industria colombiana, pues lo que hay que hacer es no importar. Así de simple. Él dice, en la medida que el día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica y que dejar de comprar productos importados, sí se producen en Colombia. Bueno, entonces la reciprocidad es perfectamente posible, ¿no? Los países en el exterior dirán, no nos quieren comprar cosas en Colombia y lo propone el presidente. No compremos café colombiano, tomemos café brasilero o tomemos té. Y que lo diga el presidente de otro país, yo no puedo creer esto, no puedo creer. Desborda mi imaginación. Ay, Dios mío, bueno de mar. Volteamos la página y olvidémonos de que el presidente haya podido decir semejante barbaridad. ¿Cómo les parece que hay expectativa de huelga de trenes de carga en los Estados Unidos? Eso paraliza el país. Los Estados Unidos, desde las épocas inmemoriales de los cowboys, se han movido por tren de este a oeste, principalmente también norte-sur, pero sobre todo este a oeste. La parálisis de los trenes de carga sería la parálisis del país. Una noticia supremamente inquietante. El banco Credit Suisse, uno de los mayores bancos de Suiza y uno de los más grandes bancos del mundo, que ha sido poco cuidadoso en el manejo de los bienes de ciertos personajes, perdería, o ya se sabe que perdió porque lo admitió, aunque obviamente los resultados están por verse, 1.600 millones de dólares en el cuarto trimestre. 1.600 millones de dólares. De manera pues que no está el palo para cucharas, como diría Alky. Llegó a los Estados Unidos el Thanksgiving Day. Hoy es día feriado en los Estados Unidos. Hoy no encontrarán ustedes noticias sobre las bolsas ni sobre el comportamiento del dólar. Hoy los americanos están dedicados a celebrar su día de acción de gracias, del que hablaremos hoy en la historia. El recuerdo de un grande que se fue, Pablo Milanés, que tiene que ver con economía, mucho. La quiebra, la ruptura, la ineptitud de un gobierno comunista para hacerle bien a un país. Eso es absolutamente imposible. Pablo Milanés fue partidario de la Revolución Cubana, fue sostenedor del régimen de Castro. Estuvo en esa batalla junto con Silvio Rodríguez, que ahí se quedó, pero él no. Pablo Milanés comprendió que el comunismo definitivamente no funciona, no funciona. Y se salió del país y acaba de morir Pablo Milanés en la suya, es decir, en la defensa de la libertad y de la democracia. En eso murió Pablo Milanés, las expropiaciones que vienen por el invierno. Tengamos cuidado. Nos dijeron de libertad que una cosa muy grave, y es que se está manejando ese mecanismo para favorecer a la familia presidencial en Sucre y en el Atlántico. El invierno y los grandes desahogos que se le están ofreciendo a la gente es en Sucre y en el Atlántico. Cosa extraña, ¿no? Y entonces hay un proyecto del presidente Petro, una decisión para expropiar bienes que no se le vendan al precio que a él le dé la gana ofrecer, para resolver el problema de los damnificados por el invierno. Las expropiaciones para favorecer a la señora Alcocer y para favorecer al joven Petro, válganos Dios. Colombia sin día sin IVA. Ya hablamos atrás sobre este, un tema que golpea duramente al comercio organizado y que golpea duramente al consumidor colombiano. No habrá día sin IVA, recuérdenlo, lo tenían pensado para tener una Navidad más sabrosa, se diría ahora en términos que son muy reconocidos últimamente, con algunas compras sin el impuesto del 19% del IVA, olvídese. Fenalco habla, Fenalco protesta, nadie lo escucha, adelante con el día sin IVA. Volviendo a los Estados Unidos, que están hoy en su día de acción de gracias, el presidente Biden ha ratificado su decisión de congelar los préstamos otorgados a los estudiantes. Congelarlos no, mejor condonarlos. Él quiere regalar mucho dinero a ver si combate el desprestigio en que se encuentra. Pero del otro lado, por el lado republicano, tampoco las cosas van mejor. En los Estados Unidos todo funciona, y todo funciona bien, menos la política.